Bueno amigos, tenemos nuevo juego de Wemmys que ya se convirtió en una nueva oportunidad de generar dinero sin tener que invertir absolutamente nada. Vamos a poder jugar a través de lo que es Android sin pagar nada y vamos a poder ganar dinero con este nuevo juego totalmente gratis. Además vamos a tener un plus, un sorteo que va a ser Wemmys para las personas que alcancen el nivel 20, que no cuesta mucho, así que todo te lo voy a estar explicando en este video. Bienvenidos a mi canal Franlis y en este caso les quiero hablar de este nuevo juego de Wemmys llamado Warfish Championship. Este juego ya tiene historia, ya viene de la Web 2, ha sido un éxito allá por lo que es Asia, funcionó muy bien y hoy lo han convertido en lo que es Web 3, le han agregado lo que es Blockchain y a través de Wemmys lo están presentando. Realmente es un juego interesante porque está muy completo, tiene de todo, se trata de pesca, vamos a tener estas chicas que van a pescar y vamos a poder competir en distintos torneos de pesca, en distintas misiones de pesca y así poder conseguir tokens, los cuales los vamos a tener que colocar en staking para poder generar dinero. Pero atentos con esto porque es una nueva estrategia que está implementando lo que es Wemmys para que obviamente no se desangren tan rápido como pasa siempre con los juegos de Wemmys. Entonces actualmente haya bajado más de un 50% de su valor, ya que su máximo creo que fue algo así como 14 centavos o una cosa así. Hoy por hoy ya está en 0.62, vamos a ver si se mantiene así, puede ser que se mantenga así porque el staking nos propone que guardemos nuestros tokens y cuanto más tiempo guardemos el token supuestamente vamos a obtener más ganancias. Pero también si el token no se mantiene estable y sigue bajando, obviamente que mantenerlos guardados no va a significar muchas ganancias. También vamos a tener un plus por llegar al nivel 20 que ahora les voy a mostrar todos los detalles para que ustedes estén enterados cómo participar. La idea de este video como siempre es darles las características básicas para que arranquen en el juego, conecten la wallet y empiecen a hacer staking para poder retirar dinero del juego que realmente está muy interesante. Amigos lo que hay que saber es que actualmente está disponible para lo que es Android, no sabemos todavía de la versión de iPhone, no han dicho nada pero es muy probable que saquen una versión, hay que ver si llegan a tiempo antes de que esto se desangre. Igual el juego está muy bueno, presenta una opción totalmente gratis para que uno conozca, se enganche y seguramente mucha gente se va a quedar jugando porque el juego propone muy buena estrategia, es bastante divertido. Vamos a darle clic acá y ya vamos a poder descargar para Android, no está disponible para iPhone y tampoco para lo que es emulador, no te deja jugar. Así que yo les voy a estar mostrando algunas imágenes como tienen que ir participando y luego les voy a mostrar un gameplay que grabé desde mi móvil para que ustedes vean como funciona. Una vez que descargamos el juego nos va a pedir un registro un poco más amplio de lo que estamos acostumbrados, no es solamente correo y contraseña. Nos pide algunos datos más pero no hay ningún problema, se lo agregamos y vamos a poder entrar al juego sin ningún problema. No se haga un problema por el Seed Code, yo no lo puse y pude entrar sin ningún problema. Cuando entramos al juego se va a ver bastante interesante porque lo primero que tenemos es el planeta Tierra con un punto justamente con el Lightbox que nos va a dar algunas primeras herramientas para poder participar del proyecto, del juego. Nos va a dar algún cofre gratuito que vamos a poder retirar. Por acá arriba vamos a ver que tenemos petróleo, tenemos las perlas que todavía no hemos conseguido nada en esta imagen y acá tenemos oro y gemas. Estas perlas, el petróleo es súper importante porque para participar de todas las pescas o todos los eventos que tengamos vamos a pagar con lo que es petróleo. Y también las perlas más que importante porque son las que vamos a colocar en Staking para poder lograr conseguir ganancias. Con el oro vamos a ir mejorando y comprando algunos artículos obviamente y las gemas igual, ¿ok? Una vez que abrimos lo que es el box lo primero que nos va a aparecer es este iconito de Florida que es el primer lugar donde vamos a poder participar de las primeras pescas. Una vez que hacemos clic en Florida vamos a encontrarnos con un lugar donde tenemos varias opciones donde podemos pescar. Obviamente vamos a elegir la que está titilando porque se va a acercar al nivel que tenemos nosotros, arrancamos de nivel 0, obviamente vamos a arrancar con el de menor nivel. Podemos ir avanzando con los niveles más altos pero obviamente va a ser más difícil y es probable que perdamos nuestra pesca y lo que vamos a perder es lo que pagamos en petróleo para poder pescar, ¿ok? Lo primero que nos aparece es lo que deberíamos estar pescando, ¿sí? Los peces con la rareza que nos solicitan para cumplir con este evento o esta pesca, ¿ok? Le damos OK y vamos a entrar en esta pantallita donde vamos a poder elegir seleccionar nuestro equipo de pescadores. En este caso tenemos uno solo así que vamos a poder seleccionar este y nuestra caña y demás. A medida que vayamos avanzando se van a agregar cosas, se van a agregar mejores cañas, mejores riles, mejores carnadas y todo y más equipo. Hasta 6 participantes de nuestros equipos que también vamos a tener que ir mejorando en el tiempo. Por eso les digo que el juego es súper, súper completo. Bueno, ahora vamos a ver un gameplay ahí cortito para ver cómo se pesca que es bastante interesante. En principio nos aparece este radar, este sonar, donde nos muestra dónde está el cardumen, dónde están los peces. Nosotros tenemos que tratar de pegarle en el centro que está titulando para tener más chances de que nos toquen buenas presas, buenos peces con buena rareza. Una vez que le damos ahí se va a lanzar la caña y va a aparecer nuestro anzuelo ya en el fondo del mar. Acá vamos a poder ir pispeando el pez que nos toca. Yo hago vibrar un poquito la caña acá como para ver si pasa. Me imagino que debería ser así. Movemos un poco el anzuelo para que podamos pescar más rápido y vamos controlando qué pez se engancha. Si ya lo hemos pescado, si vemos que no tiene una buena rareza, lo podemos dejar pasar. Al principio no entendemos nada, así que lo primero que pescamos, levantamos la caña y ya estamos luchando con el pez. Acá lo que hay que hacer es cansarlo para poder lograr meterlo al bolso, básicamente tener una pesca exitosa. Hay que tener en cuenta que tenemos, por un lado, a un costado vamos a tener lo que son algunos poderes que tienen cada pescador, que aturden al pez o tironean con fuerza y algunas cosas, o por ejemplo un tigurón que los golpea y los atonta, entonces es más fácil retirarlo. Y del otro lado vamos a tener básicamente nuestro reel que moviéndolo vamos a ir tirando de la caña. Vamos a ir tirando de la caña y vamos a estar atentos a la pantalla, seguramente cuando salte el pez nos va a pedir que hagamos un latigazo, que vayamos para un costado o para el otro, para que no se nos escape. Y hay que estar atento a la barra colorada que va a aparecer arriba, ahora te la muestro, que no llegue al límite. Si se completa esta barra, básicamente nuestra pesca ha sido fallida. Así que lo que siempre hago yo es esperar que la barra esté cerca de completarse y cuando está ahí utilizo los poderes que tengo de los pescadores. Ok, aturdo al pez o le pego, lo que sea, de alguna manera para poder bajar un poco esa barra y también mantener el pez ahí atrapado. Y de esa manera vamos a poder pescar nuestra presa y dependiendo la rareza de este pez vamos a tener una copa, dos copas, más recompensas y demás. Y lo que nos va a estar entregando dependiendo de la rareza son una cantidad de perlas que son las más importantes del juego porque son las que se van a poder convertir en dinero ya tradiable para nosotros. Una vez que termina la pesca nos va a aparecer una pantalla que tenemos acá donde vamos a poder ver que nos dice si la queremos guardar en nuestro estanque o bien si la queremos descartar, venderla. Eso nos va a pagar algunas recompensas en oro, pero también la podemos guardar en el estanque porque en el estanque podemos hacer que estos peces, dependiendo la rareza, nos arrojen algunos cofres que siempre traen buenas recompensas. Pero hay que mantener el estanque con lugar porque obviamente no es ilimitado sino que tiene un límite bastante corto. Entonces si no tenemos espacio en el estanque no nos va a dejar volver a hacer otra pesca. Bueno ya sabemos lo principal, cómo se pesca. Ahora todo lo demás tiene que ver con lo mismo, ok? Vamos a ir avanzando en distintos eventos, vamos a ir subiendo nuestros pescadores, subiendo el material, los ítems que tenemos para poder pescar. Este pescar, pero todo va a basarse en la pesca. Así que lo principal ya lo sabemos, de todas maneras ahora te voy a mostrar un poquito al menú para que sepas dónde está cada cosa y te voy a enseñar a conectar la wallet que es lo más importante y obviamente hacer el staking. Acá de este lado te voy a dejar un video donde explico cómo funciona la wallet que tenés que descargar, que es la play wallet de Wemmys. En esta imagen te muestro cómo es el estanque, si vamos a entrar al estanque, podemos acceder a lo que es nuestros peces. Del lado del menú vamos a encontrar la rareza, ordenado por rareza e importancia a cada pez. Obviamente acá podemos hacer clic y ver si tiene algún cofre o poder solicitar abrir un cofre. Eso va a tardar un tiempo o algún requisito para poder desbloquear el cofre. Y también es donde tenemos que vender los peces en el caso de que nos quedemos sin espacio. Lo podemos vender dándole clic acá y le ponemos Shell y ya se está vendiendo y vamos a hacer más espacio. De todas maneras este lugar a medida que vayamos avanzando en el juego se van a ir habilitando nuevas opciones. Así que estar atento porque cada nivel trae más cosas y sería imposible hacer un video realmente con todas las opciones. Acá vamos a tratar de resumir un poco. Acá vemos lo que es una de las pescadoras pero obviamente van a estar apareciendo algunos pescadores. A mí no me apareció ninguno pero te puede llegar a aparecer. Lo interesante de esto es que debemos subirlos de nivel porque a medida que vayamos subiendo de nivel también vamos a subir de nivel nosotros. Es más, tenemos que llegar recién en el nivel 10 empiezan a aparecer todas las opciones o bastantes opciones más donde vamos a encontrar más posibilidades para poder generar perlas. Recuerden que lo importante es generar perlas. También vamos a participar de distintos eventos, de eventos de torneos diferentes. También lo que es pvp donde vamos a tener que pescar con otro y creo que el que pesca más rápido o que saca una empresa más rara va a ganar también perlas. Y todo eso también se paga entre perlas y oro y lo que es petróleo. Así que todo es importante ir avanzándolo y tenés un montón de cosas dentro del juego. Acá tenemos una opción creo que fish list algo así se llama donde vamos a poder también conseguir recompensas en perlas. Obviamente vamos a ir desbloqueando a medida que vayamos avanzando en el juego nos va a ir desbloqueando estas opciones donde nos pagan directamente con perlas 500, 300 hasta muchas perlas que vamos a poder también poner en Stakey. Ahora bien vamos a conectar nuestra wallet que es lo más importante dentro del juego. Ok vamos a ir a donde está la imagen de nuestro perfil que en algún momento nos va a pedir que pongamos nuestro nombre de usuario. Fíjense el nombre de usuario que van a colocar porque luego creo que les cobra gemas para poder cambiarlo. Así que pongan un nombre de usuario que ya quede. Acá mismo yendo creo que es a la segunda opción vamos a poder entrar a lo que es conectar nuestra wallet. Ustedes le van a dar click ahí y ya tienen que tener instalada lo que es la wallet de Wemis, la Play Wallet. Lo primero que va a hacer es agregar el token, agregar unos permisos, o sea confirmar el contrato. Van a ir ahí, van a darle a los check que nos piden, van a poner los check que nos piden, que son los términos y condiciones y que se yo, sarasa, sarasa. Van a aceptar y les va a decir que pueden volver a lo que es el juego. Cuando vuelven al juego no pasa nada, todavía aparece nuevamente conectar nuestra wallet. Le damos de nuevo conectar nuestra wallet y ahora sí nos va a pedir confirmar que queremos conectar la wallet. Para eso nos va a pedir la clave que hemos elegido desde un principio para poder crear la wallet. Colocamos la clave y le ponemos aceptar o acceder, algo de eso y nos va a poner que ya podemos volver al juego. Cuando volvemos ya nos aparece nuestro nombre de usuario de la wallet, quiere decir que ya estamos ok para poder utilizar los tokens con la wallet, o sea tenemos conectada nuestra wallet. Ahora pasemos a lo segundo más importante que es poner en staking nuestras perlas para poder conseguir recompensas. Vamos a venir al icono que tenemos acá abajo, vamos a darle clic acá y ya tenemos una especie de exchange donde nosotros tenemos nuestra cantidad de tokens. Por abajo nos va a decir cuánto es el intercambio que tenemos por token, más o menos la cuenta. Y abajo la cantidad de token que vamos a poner en staking o que tenemos en staking. Apretamos el botón de staking y nos aparece que elijamos la suma que queremos colocar, podemos poner el máximo. Yo te recomiendo que te dejes algo porque hay algunos eventos que te van a requerir lo que son perlas. Yo en este video coloqué 2000 perlas nada más de las 2000 y pica que tenía y para básicamente mostrarles el proceso. Elegimos eso y ya nos va a enviar directamente a nuestra wallet en TheWebmix donde tenemos que aceptar el proceso. Básicamente aceptar esta operación. No tiene costo por lo que vi, pero lo que sí va a tardar algunos segundos vas a volver y es muy probable que no te salga. Yo lo tuve que hacer alrededor de 6 o 7 veces. Muchas veces la gente me habla en mi comunidad de Telegram que obviamente estás invitado. Yo te dejo acá la comunidad de Telegram donde hablamos de todas estas cosas. También te lo dejo en la descripción. Y pregunta, che, no puedo conectar, no me puedo conectar. No sean ansiosos, trátenlo de intentar a cada rato esperar un poco, fijarse que tengan buena señal. Porque a veces se demora, son cosas nuevas de la blockchain y además aplicaciones distintas y a veces cuesta. Pero después de 5 o 6 veces que lo hice, logré poner en staking estos 2000 tokens y al costado me van a ir apareciendo mis ganancias. Al principio era una locura lo que pagaba. He visto gente que sacó a 2, 3 dólares, hasta 10 dólares, dependiendo de la cantidad de perlas que iba colocando. Hoy ya con el precio más bajo y con mucho más gente poniendo en staking, ya las ganancias son menos. De todas maneras les voy a dejar obviamente este enlace a lo que es el Discord del juego, donde van anunciando los cambios y demás. Y hablando de cambios hay que saber que dentro de lo que es cada 30 días o al menos el 30 de este mes vamos a tener un halving en lo que son las recompensas. Por eso les digo que esta nueva estrategia de recompensas está cambiando bastante para que el juego sea bastante longevo. El 30 va a bajar un poquito lo que van a estar pagando por el staking dentro de otra fecha más adelante. Creo que 30 días más va a aparecer otro halving que también va a reducir las ganancias. Por eso quizás este sea el mejor momento para entrar y poder sacar las mejores ganancias. Ahora déjenme contarles el bonus trap que tenemos con la gente de Wemmings por alcanzar algún nivel. Dice durante el evento especial se distribuirán recompensas a quienes usen el token del juego coral o alcancen un nivel de cuenta de 20. Ok, hay que avanzar al nivel 20 para poder participar de estos tipos de eventos. Y acá vamos a ver lo que es las recompensas. Chicos, hay que saber que por llegar al nivel 20 van a estar eligiendo aleatoriamente a algunos ganadores y le van a enviar Pwemmings a través de la bandeja de correo. O sea, te van a avisar a través del correo. El periodo de participar es del 26 de mayo al 31 de mayo. Estamos a tiempo, estamos a 29. Así que creo que podemos llegar tranquilamente. Yo jugué un par de horas y ya estoy nivel 13, 14 por ahí. Así que creo que van a poder llegar muy bien. Y acá vemos el grupo de ganadores y recompensas. Ok, tenemos un solo ganador que se va a llevar 1.500 Pwemmings. Chicos, vamos a ver el precio actualmente. De 0.82, si vamos acá y hacemos una cuentita, tenemos 1.500 por 0.82. ¿Dijimos? Sí. 0.82 es un total de 1.200 dólares. Mamá, ¿eh? Después tenemos para lo que es el grupo de ganadores Rey del Mar. 10 ganadores de 500 Pwemmings. Ya, 500 por 82, ok, vamos a ver, 500 por 0.82, que son como 410 dólares para cada uno. Una locura. Después tenemos 1.000 ganadores de 25 Pwemmings. 25 por, dijimos, 0.82 es 20 dólares por cabeza. No está nada mal, chicos. Después vienen los marineros, que son 5.000 ganadores de 10 Pwemmings, que son algo así como 8 dólares, ¿sí? 8 dólares con 20 actualmente. Hay que ver cuánto está el token ahora, cuando se ejecute esto, ¿no? Luego tenemos fecha de distribución. Esto va a ser desde el 8 de junio al 10 de junio del 2023. Después hay evento 2, uso del token Coral. Acá, si usamos el token Coral, tenemos más chances de ganar premios. Y esto hace un total de 18.500 Pwemmings para 1.111 ganadores. Una locura. La verdad que está bastante interesante. Y la fecha de distribución va a ser a partir del 6 de junio al 10 de junio. Así que estén súper atentos a esto, porque simplemente por jugar, por ahí te cae una recompensa y te pones contento gracias a este jueguito de pesca. Bueno, amigos, no quiero extender más. Obviamente el video falta un montón de información. Sé que me van a decir, che, pero no dijiste esto, no dijiste lo otro. La verdad es que no me interesa hacer un video súper extenso sobre el proyecto. Saben que este contenido es totalmente gratuito. Lo que les quiero avisar es que es una muy buena oportunidad de participar del proyecto. Quizás saquemos algún dólar, quizás saquemos alguna ganancia por jugar un juego que está muy, muy copado. Dedicándole un tiempito, un par de horas al día. Creo que podemos llegar tranquilamente al nivel 20. Participar por lo que es, obviamente, los eventos de lo que está presentando Wemmings. O bien también podemos llegar a sacar algo del staking. Así que, y sin invertir absolutamente nada. Chicos, en mi comunidad de Telegram siempre estoy avisando cuando estreno un nuevo video. Y hago sorteos para la gente que participe del estreno del video. Así que, metete ya. Acá te dejo el enlace y te dejo el enlace en la descripción, el mensaje fijado. Para que te metas y estés participando. Estamos hablando del juego de Fractal. Estamos hablando del juego de Wemmings. Estamos hablando de juegos de otras compañías. Que realmente nos están dando la oportunidad de ganar totalmente gratis. Así que, obviamente, estás súper invitado. No tenés nada que perder. Y sumate a mi comunidad. Por otro lado, obviamente, ya llegamos a 17k. Chicos, 17k dentro de lo que es YouTube. Así que estoy súper contento. Quiero seguir creciendo. Por eso te invito a que te suscribas al canal. Y ahora sí, te voy a dejar un video acá arriba. Que seguramente tiene que ver con otro juego que te va a interesar. Bye, bye. Chau, 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 chau.